Hola que tal chicos y chicas, hoy vamos a continuar con Garden Warfare 2 En el video anterior les compartí un gameplay donde compraba a esta planta, al pomelo Me parece que es un héroe legendario, no recuerdo como se llama, se llama pomelo Vamos a ver, se llama pomelo congelado Entonces chicos, hoy vamos a continuar jugando esta planta Vamos a continuar con las misiones del Daybot que se encuentra en el garage Primero vamos a abrir un regalo, acá me apareció en el correo que tengo un regalo Bueno lo que es ahorita en estas fechas se están dando muchos regalos Porque yo ya abrí bastantes, no se cuantos hayan abierto ustedes, los que juegan el juego Pero yo he abierto como, con este que voy a abrir ahorita van a ser como 8 Entonces vamos a ver que es lo que nos da, dice sobre de planta fenomenal Espero desbloquear un nuevo personaje de planta, vamos a ver Oh perfecto, si, genial Desbloqueamos una flor chicos, dice flor de peluche Entonces no se si llevarme esta flor o llevarme al pomelo Vamos a ver, vamos a ver que tal esta planta Vamos a nuestra cabina donde podemos elegir el personaje Y vamos a ver la nueva planta, a ver vamos a verla Y tenemos, donde esta, ah esta aca Tenemos a, cuantos personajes son, a ver son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, son 5, bueno deben ser 5 flores Dice flor de peluche esta nivel 1 obviamente, rareza es rara Si derruta con su explosión solar de arcoiris parecerán gotas solares curativas Vamos a llevarnos esta chicos Ya que es una planta nueva Oh lanza rayos este, rayos de arcoiris Entonces vamos allá, vamos a donde esta el El daybot y vamos a pedirle una misión chicos Hasta que las acabemos Eh, licenciar saludo Número no se que Eres, eres lo mejorcísimo Mejor que los demás Error, salud horrible, borrar Eh, son solo 6 misiones chicos Llevamos en las 5 Ahorita vamos a acabar las 2 De una vez vamos a acabar las 2 Y de ahí vamos a ver que es lo que nos dan Dice explota las Oh perfecto Esta misión es la que yo les había hablado Me parece que es en el segundo video de The Garden Warfare que subí Acerca de unas tumbas Esto lo vi en Youtube No lo he jugado En cuanto a los juegos artificiales Si mezclan las 3 medidas de fuego artificiales Con una salsa sacacera Podemos crear un repelente de zombies Iniciando prueba de habilidad número 1 Capacidad para manejar explosivos y salsa Pon a prueba la capacidad destructiva Y repelente de zombies de los juegos artificiales Con la salsa se vuelven pegajosos Vamos para allá Yo he visto que esta misión es de Hay unas tumbas Y nos tenemos que ir a Encender unos cohetes Para que esos cohetes Este Obviamente terminen rompiendo O destruyendo la tumba Entonces acá nos están marcando los objetivos chicos Vamos para allá Y vamos a la flor de peluche Se ve genial No creí que sacaran un personaje así De peluche Aunque le hace falta más Digamos Como pelo Para que se vea que si es de peluche Vamos a matar a estos tipos Que vienen acá Más que nada Los estamos ayudando a morir Porque Como Se supone que son zombies Pero no murieron Bueno Zombies No sé si estaban muertos O se revivieron O se convirtieron en zombies Pero Vamos a ayudarlos a morir chicos Porque es lo que ellos Es lo que nos imploran Que los ayudemos a morir Vamos por allá Acá tenemos a un hospital Vamos a lanzarle el rayo Ahí está Perfecto Dale, dale, dale Que no escape Ahí está Perfecto Acá viene otro Yo he visto Bueno En los videos que he visto De este De esta misión Muchos Van Y este Y explotan las tumbas No No pelean con los zombies Solamente Eso es lo divertido ¿No? Bueno Es mi forma de pensar Yo pienso que Lo divertido es Ir y acabar con los zombies Chicos O pelear con ellos Y divertirse Aunque nos maten No importa Podemos No sé si pueda yo Volver a revivir Si no tendré que iniciar la misión Vamos a acabar este muchacho También quiere Que lo ayudemos a morir Oh Perfecto Esta flor está genial Cuando mato al zombie Dice que suelta Este ¿Cómo se llama? Partículas que te curan Ah pues está genial Porque así no No hay tanto problema En que nos estén Nos estén pegando Imagínense que esta planta Estuviera en jardines Y cementerios Del 1 Estaría genial Chicos Con cada ataque Que Con cada zombie Que matáramos Nos darían Ahí está Perfecto Ya cayó la otra tumba Vamos con la siguiente Que está para allá Es que estos juegos No nos gustan Geniales Los que Ya tienen la oportunidad De jugarlo Desde hace tiempo Lo saben Saben que estos juegos Son fenomenales Yo leo muchos comentarios De chicos Que me dicen Que por su Que no tienen No tienen los recursos Para comprarlo No tienen dinero No pues si es este A la vez es triste Porque uno quisiera Jugar estos juegos Y luego Muchas veces No tenemos a nadie Que nos preste Una consola O Los que nos comparta Su consola Para jugar Acá no hay zombies Vamos a explotarlo Entonces chicos Me estaban preguntando Vamos a Vamos a matar los zombies Me estaban preguntando Algunos compañeros Algunos suscriptores Yo los considero compañeros Y amigos míos A todos Por igual Me estaban diciendo Que 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 iba a hacer Cuando llegáramos A los 100 mil Suscriptores Obviamente chicos Pues vamos a Vamos a festejar Obviamente Voy a hacer un directo Igual y muestre Yo mi cara O sea Grabe un video Hablado Y pues obviamente Va a haber sorteos Chicos Va a haber regalos Yo pienso regalar No sé Alguna consola O laptop O tabletas No sé chicos Ya veremos eso Cuando lleguemos Espero Bueno yo sé Que con su apoyo Chicos vamos a llegar Entonces De eso no hay duda Ya acabamos Dice Usa el cañón Para volver a la zona De mansión zombie A la zona De mansión zombie A ver Vamos a ver Vamos a este Ahí está el cañón Ya lo vi Obviamente Yo sé que con su apoyo Chicos vamos a llegar A esa meta De 100.000 inscriptores Y como les comento Cuando lleguemos Pues vamos a Vamos a celebrar Obviamente Yo quiero este Sortear regalos Chicos Para de alguna forma Agradecerles Obviamente no puedo Regalarles algo A todos Porque imagínense Regalarles Cosas a 100.000 inscriptores Pues no Pero Pero pues yo Quiero sortearnos Quiero regalar No sé Algún este Celular Tableta O no sé Lo igual Lo que los inscriptores Quieran Para ese entonces Y obviamente Le estaré dando Pues a los inscriptores Más Más fieles Más activos Que más apoyen El canal Pero pues eso Lo estaremos viendo Más adelante Chicos Una vez que hayamos Cumplido esa meta Ya estamos casi a la mitad Ya vamos a llegar A los 40 Y Ni he visto Creo que A los 47.000 No recuerdo Vamos por allá Chicos Vamos a reventar Esta Este Letrero Ahí está Perfecto Y nos falta Otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Vamos por él Ah es este Su transporte De los zombies Vamos a esperar A ver si salen Zombies Para matarlos Creo que no Ya nos salieron Ahí está Perfecto Acabamos Vamos a ver Que es lo que nos dice Ahí está Bueno ya Regresamos a la base Me imagino Que vamos a regresar A la base Perfecto Explotó Bueno no explotó Todo Pero explotamos Todos los objetivos Y ahora Que dice Las luces Y los sonidos Repelen a los zombies Eh ¿Qué más? Ya Todo ¿Y ahora qué hago? Bueno ya Oh rayos Tengo que pelear Con este Bueno Al parecer Es un jefe Yo siento Que me va a matar Pero bueno Vamos a darle Batalla Me va a matar Pero le vamos a dar Buena batalla Oiga Eso es obvio Vamos a Primero vamos a acabar Con sus Sus birros Para que me curen Ahí está Perfecto Y ahora sí Le vamos a dar A este tipo Aquí me va a matar Me va a matar Oh no Bueno no está tan difícil Ya Ya le voy bajando Ya lo voy a matar Aquí 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 me voy a caer Aquí 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 Perfecto Chicos Ya cayó Este tipo No Sí ya cayó Entonces Qué falta Qué falta Es todo Y ahora Misión completada Perfecto Chicos Me llevé Cinco mil monedas Ya regresamos Acá con el Daybot Vamos por la siguiente Misión chicos Para de una vez Terminar con esas Misiones Demostraste Dice Logro desbloqueado Explota las tumbas Demostraste a Daybot Tres mil Que eres capaz De hacer tostadas Y vamos por allá Error de tostada Demostraste a Daybot Que eres capaz De no hacer nada Eso ya es Un avance Conseguiste la insignia De comprobación Insignia No dice Insignia De la amabilidad Perfecto Vamos por la última misión Chicos La última Sí, la última Acá está Agente de Leaf Dice También ganaste un orbe De portales Colócalo En un objeto En el que quepa Un orbe de portales Como un pedestal Para orbes ¿Quién sabe lo que pasará? Mueve los dedos En el aire No hay dedos Te mira De manera incómoda Al parecer Este tipo Está completamente Loco Porque Dice cosas Incoherentes Entonces Vamos al objetivo Creo que tenemos Que colocar un orbe Ahí vamos Para allá Dice Dice que ganó Un orbe Oh Cierto Me estaba comentando El suscriptor Que Acá se abrían portales Dice que solo tengo uno ¿Cuál Poder ¿Cuál abriremos chicos? Yo voy a abrir De la mazorca Porque Me gusta mucho Ese personaje No sé si tenga Todos Pero Creo que solo tengo uno Sí Solo era uno Tengo que ganar más ¿Y qué hay acá? No sé Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Está acá El ¿Cómo se llama? Este La mazorca Dice agente mazorca Soy el agente especial mazorca Comandante del escuadrón aéreo de LIF Te damos la bienvenida a maíz Morada para atajar La infestación zombie Aquí justo donde está Ahora Entrenamos algunas de las mejores fuerzas Antizombies del planeta Y nos agradecemos De nuestros Martes de tacos Que ahora celebramos Los sábados Listo para el combate Listo para la victoria A ver Vamos a ver Qué es lo que nos da Oh perfecto Chicos Acá tenemos más misiones Entonces Pues obviamente Eso es algo nuevo Yo creo que me voy a salir Y voy a ir a matar Algunos zombies Quiero Me gusta mucho esa planta Entonces quiero ir afuera A matar a unos zombies Quería meterme De una vez a las misiones Pero pues como ya acabamos Las del daybot Ahora vamos Vamos este a Voy a dejar esto Para el siguiente gameplay Y estaré Bueno voy a dejar Las misiones De la mazorca No el gameplay Ya lo voy a terminar Para el siguiente gameplay Ahorita quiero ir allá afuera A matar a algunos zombies Allá veo Bueno vamos a ver Vamos a ver qué tal Igual le podemos buscar Misiones Recuerdan que la vez pasada Estaba en una misión De acá Del arbusto Ya me dijeron Cómo era Tenía que encontrar A estos compañeros Vamos a ver Dice Bueno eso ya lo leímos El chiste es encontrar A un compañero Que se escondió Entonces arriba Arriba tenemos una barra Y esa barra Me indica Se va llenando Conforme me voy acercando Al Me decían que tengo que dispararle A los arbustos Pero acá no se rompe ¿Por qué? Yo recuerdo que se rompía Con el lanzagizantes O este Me decían Los suscriptores Que Mientras se vaya llenando Esa barra Quiero decir que me voy acercando Al Al amigo De ese arbusto Bueno a lo que tengo que buscar Voy a ver si lo Si lo encuentro Acá se va haciendo Este A ver acá Vamos para allá Se va agrandando Se va agrandando Vamos bien Vamos bien Corre 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 Espero poder encontrarlo Buscador de amigos ¿Dónde estará? Ya solo me quedan 40 segundos Corre 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 Me hubiera llevado La lanzagizantes Esa Cuando ya se podía ir a correr Acá está disminuyendo ¿Entonces para dónde Tengo que ir? ¿Para acá? Perfecto Se sigue agrandando Vamos 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 Ya solo me quedan 20 segundos Vamos Vamos Corre 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 Ahí está Perfecto Corre 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 Nos quedan 18 segundos Corre 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 Ya lo vamos a encontrar ¿Dónde estará? No Aquí ya valió Ya se Se está haciendo más Ya se acabó el tiempo chicos No pudimos encontrarlo Rayas Vamos para allá otra vez Es que no No sé No sé cómo Este Hasta dónde Si estará muy lejos A ver Voy a ver Por dónde Me fui Y me voy a llevar A la misma planta Ya ni me acuerdo No sé Ni dónde estoy A ver si puedo salir De acá Allá veo la casa Sí es para allá Allá veo la casa De loco Dave Era para allá arriba Me viene por otro lado Vamos para allá Me encanta Me encanta este girasol No me gustaría que estuviera En Garden Warfare 1 Está genial Su diseño está genial Se ve de peluche Se ve muy muy bien Vamos para allá ¿Dónde estaba el arbusto? Ah está ¿Dónde estaba el arbusto? No Acá no está ¿Dónde estaba chicos? Ya no encuentro el maldito arbusto Estaba enfrente Estaba enfrente De la casa Ahí vamos 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 Ahí está Este La nave de pomelo Vamos para allá ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ah Líder del escuadrón A ver Allá tenemos la casa Allá está El El cactus Y el arbusto ¿Dónde estaba chicos? Ah Estoy completamente perdido No No lo encuentro El maldito arbusto Creo que estaba hasta allá Acá no veo nada Me cuesta mucho trabajo Ubicarme Creo que está allá enfrente Creo Sí Está allá enfrente Vamos nuevamente Entonces tenemos que ir hacia allá atrás Al Al Territorio de los zombies Vamos a tener la misión nuevamente Y Vamos a ir para allá Voy a dejar a los zombies No los voy a ir matando Porque eso fue lo que me Bueno A menos que me ataquen ¿Verdad? Eso fue lo que me Retrasó mucho Que iba matando a los zombies Voy a ir acá todo derecho Bueno Los que se vayan atravesando Frente de mí Los voy a ir disparando Nos vamos a ir derecho A ver si así podemos llegar más rápido Vamos, 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 vamos Era ¿Era por dónde era? Bueno Aquí vamos bien La línea sigue llenando Ah, era Era ahí en medio Ahí en medio era donde había entrado Vamos, vamos, vamos Corre No No me voy a meter acá Acá me van a matar Porque en esa En ese río que va ahí Si me caigo Este Imagino que me ahogo O se muere mi planta Vamos para allá Vamos, vamos Se sigue llenando Por acá debe estar Porque acá hay abusos Y A ver Acá hay zombies Ahí está Perfecto Y luego Vaya Ya está bajando ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Acá? ¿Aquí? No Aquí Perfecto Aquí está ¿Qué es? ¿Qué es? No sé Ah, era No sé qué era No sé si era el El cactus Pero pues ya Ya logramos Este El objetivo Chicos Vamos a Vamos para allá A ver Vamos Lo seguimos Ahí este Cactus Se ve genial ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Lo tengo que seguir O me tengo que reír? No Acá ya acabó la misión Entonces Podemos ir a hacer otra Vamos a ¿Para dónde era? Era Allá donde está Está el arco iris Podría ser la del cactus Recuerden que hay un cactus Allá enfrente Que este Igual me Me da una misión No sé qué Me vaya a dar Vamos a estar con este tipo Que me cure Igual le sirve Que me cura Acá hay algo Algo que No sé qué es A ver Vamos a ver Vamos a explorar ¿Qué es esto? Dice Limpiar escombros Cinco estrellas No tengo estrellas ¿Y esto? Marcador De top A tope Del barco No, no sé Qué es eso Aún no Aún desconozco Muchas cosas De este juego Chicos Acá hay misiones A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah es un Tiene un pescado En su cabeza A ver Vamos a hacer una misión Dice Mazorca Lorca Hola Unos piratas Me vendieron Este barco A buen precio Es único En el mundo Pero por desgracia Está lleno De objetivos Genome En cuanto Los destruyamos Estaremos listos Para navegar Déjame destruir Y te daré Un gran premio A ver Vamos Espero que no tenga Límite de tiempo Oh me dieron Oh vayas No me dejaron Este ¿Y ahora? ¿Ahora qué hago? Ah Ya ya Es este Son misiones De disparo Pero no manches No tengo nada De No tengo nada De puntería Chicos Bueno Esto sí Ahí está ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Aquí está otra Aquí está otra Ahí está Perfecto Acá tenemos varios Dice que dispara Donde no está Debes disparar Donde no está Donde no está El enemigo Cuando se está en movimiento Bueno Al parecer Ese es el arte De la guerra Eso es lo que dicen Es lo que yo he escuchado Dispara donde no está Ya se va a acabar Mi tiempo Y no sé cuándo Tengo que Oh Tengo que destruir Yes Entonces tendré que reiniciar Lo que es la partida Ahí está otro No le di Ya se fue Ahí está otro Acá está otro Llevamos siete Ya se acabó nuestro tiempo Bueno Igual Perdí porque No estaba orientado No sabía Qué tenía que hacer Pero vamos a Vamos a reiniciarla Chicos Vamos para allá Vamos nuevamente Vamos a pasar esto rápido Ya está Ahí está Ahí está Muy bien Ahí está Vamos a buscar Donde está Donde no está Ya Aquí está Aquí está Ahí está Perfecto Acá viene Acá viene Ya se fue Ahí está Perfecto Acá hay otro Ya se fue Están Acá Ahí está Acá hay otro Ahí está Ahí está Acá está Le damos cinco Ahí está A ver si se convió uno Acá viene más Acá viene No le pegué Ahí está Acá viene Acá viene Acá viene Acá viene Acá viene De regreso Ahí está Y ¿Dónde está? Vamos a ver más Me faltan dos Chicos Acá está Acá la vamos a completar Ah se fue Se fue Maldito Aquí le vamos a dar Ahí viene Ahí está No le pegué Rayos Este A este sí Ahí está Perfecto Objetivo Completado Y ahora Ahora me tiene que dar el premio No sé si sepan Pero bueno Imagino que todos saben ¿Verdad? Eso que les decía De dispara donde no está Tienes que dispararle Bueno es lo que yo he escuchado Acerca del arte de la guerra Que dispararle al enemigo Donde no está No sé si sea cierto Si ustedes saben Díganmelo en los comentarios ¿Quieres ver si puedes eliminar Algunos objetivos? Ah ¿Otra vez? Pero si ya completé la misión A ver ¿Y ahora? A 15 Rayos Ah es como si Digamos esto Eso sirve para Para entrenar O para practicar Lo que son los disparos Porque obviamente El cactus es como Si fuera un francotirador Entonces No le pegué Ya se fue Ahí está Ahí está Entonces acá Ya se fue Rayos me tardé Acá podemos Practicar lo que son Los tiros Ahí está Eso fue el otro Y aparecieron en el agua Acá viene Esto da más trabajo Porque se mueven Desaparecen muy rápido No sé Los que ya tienen La experiencia Me imagino Que tienen bastante Puntería Ahí está Y ahí está Perfecto Llevamos 8 Ahí tenemos que completar 15 Ahí está otro Llevamos 9 Ahí tenemos más Ahí está Y dónde están Bende están Bende están Vamos a recargar Ahí está Ya se fue Oh rayos Perdí chicos Perdí entonces A ver Me voy a salir Voy a ver cuánto tiempo Llevamos de grabación Llevamos exactamente 22 minutos Perfecto Bueno Para que no sea tan largo Este video chicos Vamos a regresar a la base Acá voy a dejar El gameplay de hoy chicos Está genial Ya este Pues ya este Desbloqueo otro portal Viene siendo el portal Del De la mazorca Entonces ya tenemos Mucho Mucho más Material Que Que grabar Que jugar Por acá no es Ah si Era por acá A ver Que es lo que dice ahí Ahí está No acá es un Parque de zombies ¿Para dónde era? Ah espera ya Iba yo en sentido contrario Ah les comentaba Tenemos ya mucho contenido Para grabar chicos Entonces este Eso está perfecto Porque vamos a estar Siguiendo mucho Muchos gameplays De este juego Espero que por favor Los apoyen Se suscriban al canal Los compartan Pénganle un buen like Coméntenlos chicos Coméntenme Que es lo que quieren ver En el canal Obviamente Porque Pues yo subo Lo que No sé El contenido Que yo creo Que a ustedes les gusta Pero igual Si ustedes quieren Este Otra Otra modalidad de juego Obviamente que sea De plans contra zombies O de O de minecraft O Me piden otros juegos Como pixel gun O Hay otro No recuerdo Como se llama Acá hay una misión Que bien Agarra esfera de miel ¿Y eso para qué es? Esfera de miel Ay no sabía eso ¿Y eso para qué me sirve? Bueno no sé Voy a investigar Por favor Díganme en los comentarios Yo sé que ustedes saben Para qué es la esfera de nieve Porque Nunca había visto eso Y no No sé para qué sirve Y no sé si hay más Si hay más Pues tendré que ir a buscarlas Pero comentenme en los videos Para que yo sepa Ah entonces chicos Les comentaba Que algunos me piden Que suba otros juegos Pero Nunca los he jugado Y ahorita Como estoy subiendo Minecraft Garden Warfare 1 2 Y plans contra zombies 2 Pues apenas Y me doy abasto De subir Los gameplays Entonces chicos Aquí vamos a dejar El gameplay de hoy Por favor Compartan el video Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Para que les avise Youtube Cuando suba un video Péguenle un buen like Compártanlo con sus amigos Y déjenme su grandioso comentario Nos vemos hasta el siguiente gameplay